El Partido Popular de Cantabria ha compartido la noche con sus interventores y simpatizantes en un acto en su sede en el que han mostrado satisfacción por los resultados que le colocan como la primera fuerza política de la región por encima del Partido Socialista, pese a la sangría de votos que ambos han sufrido. Aún así, el presidente regional solo ha destacado el apoyo mayoritario recibido. El Partido Popular sigue teniendo un apoyo mayoritario de los ciudadanos cántabros a su proyecto político y eso quiero entender como que no es otra cosa que una confianza puesta en las políticas que el partido está llevando a cabo a través del gobierno y a través de muchos de los ayuntamientos cántabros para poder llevar a Cantabria a donde merece y donde sabemos todos que puede estar. La candidata María Luisa Peón, que no ha logrado su escaño de eurodiputada, cree que los ciudadanos han hecho un experimento votando a los partidos minoritarios, especialmente al Podemos, que en Cantabria se ha situado como tercera fuerza política pero descarta que para las próximas elecciones, las autonómicas, vaya a suceder lo mismo. En las elecciones europeas el elector tiende a hacer un voto menos fijo o menos condicionado a su partido de toda la vida y yo creo que eso puede ser parte de esa lectura que hacemos de que hay más dispersión de votos que en otro tipo de elecciones. Respecto a los municipios cántabros superan a las elecciones del 2009, pero no han conseguido una de sus plazas fuertes, Torre la Vega, aunque el presidente de los populares y de Cantabria se mostraba optimista. Pues en Torre la Vega, el Partido Socialista en 2009 nos ganó con una diferencia de ocho puntos. En estas elecciones la diferencia se ha recortado ostensiblemente a menos de la mitad. Estos resultados se traducen, según Diego, en un voto por la recuperación económica.